Hola, hermanos en Cristo, y feliz sexto domingo de la Pascua. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla sobre el amor, y eso es lo que Él dice. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Entonces, Jesús está compartiendo con nosotros algo muy importante sobre el amor. El amor consiste, no en palabras suaves y lindas, el amor consiste en la acción. Obras buenas para el bien del otro. Obras buenas, actos de nuestra voluntad, para el bien de una otra persona. Hemos escuchado, ¿no?, que las acciones hablan más fuerte que las palabras, ¿no? Y es cierto, y es cierto, y esa sabiduría está basada en la tradición cristiana, en lo que Jesús está diciendo en ese pasaje de la Biblia. Entonces, hermanos, el amor se revela en la acción. Si uno acta, actúa para el bien de una otra persona, esa persona ama a esa persona verdaderamente. Si una persona no actúa bien hacia los demás, no tiene ese amor. Si simplemente habla con palabras suaves y palabras que pasan, no es el amor. Entonces, mañana es el 18 de mayo del año 2020. Hace 100 años, nació Juan Pablo II. Papa, Juan Pablo II, el santo que ya está en el cielo, rezando por nosotros. Pero mañana celebramos su cumpleaños, ¿no? Y él, durante su vida, hablaba mucho sobre el amor. Y él dice lo que yo acabo de decir. El amor se revela en la acción para el bien de una otra persona. Entonces, ese fue un mensaje de Juan Pablo II. Él proclamó ese mensaje en voz alta a muchas personas. Y creo que es muy importante para nosotros hoy en día. Porque muchas veces pensamos que el amor es una emoción, un sentimiento, algo así. Cuando nos sentimos bien, ah, ese es el amor. Pero, hermanos, no es así. No es decir que el amor no incluye las emociones. No. Muchas veces el amor incluye las emociones. Pero el amor verdadero, el amor de lo que Jesús está hablando, es más profundo de eso. Incluye eso, pero es más que eso. Y a veces no hay emociones. Y es precisamente en este momento que el amor está revelado en una manera más pura, ¿no? Entonces, Jesús en la cruz. Esa fue una experiencia muy difícil para él. Él no sentía bien en ese momento. Él sentía el abandono de su Padre, Dios. Fue muy difícil para él. Pero en la cruz vemos el amor perfecto, ¿no? Es un acto para el bien de los, en este caso, nosotros. Para nuestra salvación. Entonces, cuando pensamos en el amor, hay que pensar en eso. ¿Vivo el amor? ¿Y mis amigos viven el amor? ¿Trato a mi esposa en una manera santa? ¿La trato con amor? ¿Ella me trata con amor también? Tenemos que pensar en eso, ¿no? Entonces, vamos a María pidiendo la ayuda hoy para que podamos escuchar lo que Jesús está diciendo en el Evangelio. Hay que obedecerlo. Hay que cumplir sus mandamientos. Y cuando lo hacemos, Él se va a manifestarse a nosotros. Entonces, ayúdos, Madre, que ruega por nosotros en estos días especialmente.